¿Qué tal amigos de TeleHit? Me encanta saludarlos, oigan, hoy tenemos una invitada muy especial. A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio. ¡Con nosotros, Gloria Teví! Háblanos de esta colaboración con Guayna, que definitivamente, qué canción muy pegajosa. ¿Cómo estás trabajando con el puertorriqueño? Padrísimo, la verdad que, bueno, ya les he contado un poquito cómo se dio el contacto. Sí. Que fue, primero, yo hice la canción junto con Leonel García y Marcela de la Garza. Ok, ok. Pero yo dije, esta canción se tiene que cantar en respuestas, así, hombre y mujer. Y entonces, dije, pero ¿quién, quién, quién? Y estando en Monterrey, oigo en la radio, conocí una señora en la ciudad de Monterrey. Conocí una señora en la ciudad de Monterrey. Súper lindo. Y yo, así, primero, tipazo. O sea, hay trabajador y todo. Gloria, hablando justamente de nos volvimos locos y de locura, ¿qué ha sido lo más loco que ha hecho un fan por ti? Guau. Me dices locuras, o sea, porque han sido muy tremendos. Por ejemplo, una vez en un palenque, era un ruedo grandísimo. Entonces, estaban los de seguridad, pues, cuidando que la gente, pues, no se metiera al ruedo. Entonces, uno se mete y corre, yo lo veo, y entonces el de seguridad lo agarra y yo voy y se lo quitan de seguridad y lo abrazo. Y entonces ya la gente lo agarró de juego. Era como taclearme. O sea, como si... Ese día fue un fútbol americano. Era un fútbol americano. Entonces, corrían y burlaban a los de seguridad y me tacleaban. Así, me dieron al piso, así atrás, y yo seguía cantando. Ay, sí, yo la verdad extraño mucho sus abrazos. Justamente, hablando también de locuras, que tus outfits han sido muy locochones también durante toda tu carrera definitivamente. Gloria, ¿a qué te recuerda esta imagen? Zapatos viejos. Estamos viendo el look de Me Siento Tan Sola. Bueno, es un look que yo me hice. Me inventé una camiseta. O sea, como yo me hacía mi ropa, yo literal, yo la cortaba. Literal, yo no tenía dinero. Literal, a mí no me daban dinero. De lo que trabajaba, no me daban dinero. Yo me ganaba dinero. Mira este, me encanta. Gracias. Porque esto es la esencia de Gloria Trevi. Tu sonrisota. Oye, este vestuario lo he visto, que a veces lo venden inclusive como disfraz de Halloween. Ay, sí, vamos a decirnos hoy como Gloria Trevi, este es el que más sale como al mercado, ¿cierto? Mira este, los colores siempre predominando. Me encantan. Me encanta el pelo. Me encantan los colores. Me encantan los colores. Mira este. Esa es cierta. Es que yo lo hice. Ya sé. Estás guapísima y mira esto. Gracias. Me encanta que siempre ha sido una mujer que muestra esa alegría, eso es a pesar de... Todavía no tienen tintes de colores así que los encontrabas fácilmente. ¿Y con qué te pintabas el pelo? Con papel. Pintura de, ¿cómo se dice? De acrílico y de... Ok, ok. Gloria, todas en algún momento creo que hemos deseado ser la Trevi, aunque sea por cinco segundos. Y yo aquí te tengo listo, que me encantaría que tú fueras la que me vistiera o me dijera, mira Gwen, para que te veas bien loca y nos volvamos todos locos en este momento, tienes que ponerte esto, quitarte esto. ¿Te parece? Ok. Venga. Bésame, aquí en la boca, bésame. ¡Ay, me encanta! Este look a la Gloria Trevi, gracias Gloria. Ya nos volvimos locos, ya nos desentralamos esto. Me encantan ustedes, señores, poniéndonos locos. Regresamos al estudio, estuvo con nosotros Gloria Trevi.